Aquí estamos nuevamente con todos ustedes, estamos en el medio de la agenda deportiva del fin de semana, agenda provincial, presencia de fueguinos a nivel nacional e internacional que ya van a ver, hemos traído absolutamente todo. Bueno, vamos a meternos, lo decía en el corte, con el Futsal AFA, que necesita completar cuatro partidos para terminar con la primera fase de la tercera edición de la Copa Ushuaia de Futsal en primera división. Recordar que ha ganado la primera Centro Galicia, la segunda el año pasado ha tenido Fútbol Club. Va a jugar un partido esta noche y después va a utilizar el día lunes feriado para terminar de jugar y de esta forma van a quedar establecidos los 16 equipos que van a jugar octavos de final a partir del sábado 25. De cualquier forma, la presencia del Futsal AFA, del departamento de Futsal AFA de la Liga Ushuaiense va a ser total porque, les cuento, los infantiles van a actuar el sábado de 11 a 20 en el gimnasio Inlas Malvinas del barrio La Cantina y la cancha 4. Las inferiores lo van a hacer en el gimnasio Sábato y en el Carlos Petrina de 12 a 20 horas, mientras que el femenino el sábado va a hacer lo propio en Campo Alter con 5 partidos de 13 a 19 horas. Así que si bien baja un poco el pie del acelerador con respecto a la Copa Ushuaia, el resto de las disciplinas, de las expresiones del Futsal AFA van a estar presentes. El Futsal AFA, entonces, va a desarrollar actividad el fin de semana. Vamos a cambiarlos, metemos, miren qué lindo, eso es Cerro Castor. Después de haber realizado el Rip Car Grom el fin de semana para los más pequeños de 8 a 16 años, de la mano de Diego Linares, nos contaba uno de los directores deportivos del Club Andino Ushuaia. Sábado y domingo para el Open, el abierto de Snowboard en cada una de sus especialidades. Estoy hablando de Border Cross, de Slop Tile y también de Freestyle, lo que tiene que ver con cambiar algún tipo de cronograma anterior que las condiciones y principalmente por el viento han cambiado en el cerro. Les cuento, mañana, desde las 10 de la mañana y hasta la 1 y media de la tarde se va a realizar el Border Cross. El domingo, Slop Tile y Freestyle, de 10 de la mañana hasta aproximadamente las 12 y media del mediodía. Ahora, dicen que hay alrededor de 40 jóvenes participantes y a partir de las 3 y media de la tarde tiene prevista la organización realizar la entrega de premios. Entonces, actividad de la montaña, no solo el esquí de fondo como hablábamos con la mini marcha blanca, sino el Open en lo que tiene que ver con el Snowboard. Ahora sí, nos volvemos a meter en el gimnasio, vamos a hablar del otro futsal, el futsal de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón. Van a estar presentes las superiores en el marco del torneo clausura, lo van a hacer el día domingo en Campolter de 10 a 23.30 con 11 partidos y también lo van a hacer el lunes feriado. Esta es la disciplina y la federación que va a aprovechar el lunes feriado para tener actividad de 19.30 a 21.30 en el microestadio José Cochocho Vargas. Y hoy va a jugar un partido postergado en el Carlos Petrina, allí en el barrio Río Pipo, partido de primera A entre los Cuervos y los Ñires. Los infantiles festejan el Día del Niño totalmente en juego porque van a jugar sábado, domingo y lunes en el Sobral, en el Mirador de los Andes, en el Islas Malvinas, bueno, con muchísimos partidos en todas las categorías que tienen que ver con la Federación Ushuaiense. A partir de aquí en la agenda comenzamos a hablar de representantes fueguinos a nivel nacional e internacional. Vamos a hablar, bueno, aquí tiene que ver con el Porvenir. El Porvenir es el equipo que está viajando para representar a la ciudad con la Federación Ushuaiense, justamente en Corrientes. Se va a ir a una de las copas que nos va a representar, copa de oro entonces para el equipo de Obando. Cuando hay un equipo, el Porvenir está identificado con la familia Obando, bueno, allí está, lo estamos viendo al equipo, justamente esta es una imagen de apoyo que sirve para graficarlos. Están jugando ante Haft y son los de las camisetas blancas con vivos azules. Nueva representatividad entonces del fútbol de salón federado a nivel nacional. El Porvenir rumbo a Corrientes a su compromiso de la copa. Ahora sí nos vamos a meter en el agua, lo decíamos con una nota entre semana. Ha conformado el Water Polo una selección provincial con practicantes jugadores de Río Grande y de Ushuaia. Ya están en la ciudad del Petróleo, en Comodoro, Rivadavia. Allí se va a desarrollar este patagónico que, bueno, se va a jugar el día sábado, por lo menos para los de Tierra del Fuego. Tres partidos el domingo van a ir las semifinales y finales. La copa se va a llamar Néstor Monzón. Va a tener representantes de Bariloche, de Neuquén, de Comodoro, de Rawson, de Bariloche y, por supuesto, los de Tierra del Fuego. Una linda manera de medirse y de estrechar lazos en el Water Polo para la gente de Ushuaia y de Río Grande. Bueno, decía que vamos a volver a cambiar de disciplina deportiva. Seguimos hablando de representatividad y esto, a pesar de que es la pista de hielo artificial, Carlos Tachuela Hoyarzún nos sirve de apoyo para hablar del patagónico. Primero, justamente, el torneo Mega Patagonia se está realizando en la zona franca, en Punta Arenas, con la presencia del equipo capitalino de los Ñires. Se comenzó a jugar a mitad de semana, de miércoles a domingo, cuatro categorías y tiene previstas las finales para las 20 y 30 del domingo. Son cuatro, como decía, los segmentos. La representación, entonces, del equipo de los Ñires, viene los Ñires y el club andino Ushuaia de jugar en Puerto Williams, ¿se acuerdan? En el Expedition, después de la Copa Fin del Mundo. Entonces, el hockey sobre hielo de Ushuaia, también presente en este momento, compitiendo en Punta Arenas, en la zona franca. En un primer momento se había hablado que iban a retirar esa pista. La pista se mantiene y convoca a una competencia internacional con presencia de gente de Ushuaia. Vamos a hablar del automovilismo. Lo decíamos también a través de una visita porque se va a venir lo que tiene que ver con el automovilismo nacional. El turismo pista se traslada a San Luis, lo tuvimos a Lucas Gerovi aquí en el piso, junto con Paleta Garro van a estar presentes. En la clase 2 y en la clase 3 del turismo pista, pruebas, series y el domingo las finales. Con toda, como dice el Graf, la Armada Fueguina en San Luis, tratando de estar y de representarnos de la mejor manera. Televisación, como sabemos, tener de las finales el día domingo por Teis Sport, a través justamente de las finales que son protagonizadas por nuestros representantes. Es algo para ver en la tele el domingo en casa, ver cómo le va al Paleta, a Lucas Garro y también a Lucas Gerovi, que tuvo un parate que se tuvo que bajar por cuestiones presupuestuarias dos meses abajo. Volvió hace algunas semanas atrás en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y logró una sexta posición. Veremos qué pasa con los abanderados, los embajadores de nuestra ciudad. Vamos a cambiar de disciplina deportiva, nos vamos a meter en el rugby. También fue nota de previa de TVP Deportes porque el Ushuaia Rugby Club está de gira. Se fue a la provincia de Córdoba, ha realizado con su plantel superior dos, ha planificado dos partidos, estuvo trabajando en gimnasio. Es el equipo número uno de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego, su condición de campeón, así lo dice. Se ha enfrentado el jueves ante Tablada, el equipo de Córdoba cayendo ajustadamente 46 a 38. Este sábado a las 2 de la tarde frente al Jockey Club de Córdoba. Entonces, la minigira de la gente del Ushuaia Rugby Club, aprovechando el receso invernal y tratando justamente de buscar la mejor forma, como nos decía Alcides Acosta, el entrenador del equipo tricolor. Nos vamos a una nueva pausa, aunque usted no lo crea, todavía queda mucho más deporte que contarle. Ya venimos. Y cuando volvamos, por supuesto, hablamos de la hazaña de Colón, dejó afuera nada más y nada menos que Sao Pablo por Copa Sudamericana y está en octavo. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal!